Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ves, bailando es la favorita. Si la ves, como suelta la cinturita. Si la ves, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego, botélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te y pendientes. Tú del mes conmigo te llevas a la hora. Zumba. Baine lleno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una becama con browser. Sigue con ese paso, te quedan en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo soltar la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres de esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te hay pendiente. Tú duermes conmigo, te lleva a la hora. ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tienes que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta. Suave, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste mas, dismalo más, dimelo. Tú eres atevila. Ahora sé mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. ¿Ey? la ve como suelta la cinturita si la ve aquí no andamos el sentimiento mami lo que quiere es fuego tú me gustas tú me gustas tú me gustas si gana yo me voy contigo tú me gustas tú me gustas tú me gustas si pierdes tú te vas conmigo tú me gustas tú me gustas tú me gustas si gana yo me voy contigo tú me gustas tú me gustas tú me gustas si pierdes tú te vas conmigo tiran que tiran que tiran que tiran que tiran pa'lante